El ingreso del cristianismo en los años 50 a la selva lacandona ha generado que los lacandones abandonen sus rituales y se desprendan de su vestimenta representativa, la túnica blanca. Ya ven que nuestros abuelos antes sí hacían rituales, ofrendas para agradecer a los dioses. Eso casi no lo están practicando porque más que nada llegó la religión. Y ahí fue como que donde dejaron de hacer los rituales, las ofrendas. El líder lacandón indicó que la no utilización de la túnica blanca, además de ser influenciado por el cristianismo, va de la mano con la educación en casa. Recordó que la vestimenta original de los lacandones era a base de corteza de árboles, pero lo cambiaron por respeto a la naturaleza. Normalmente esta es la ropa tradicional de nosotros porque la primera ropa de nuestros abuelos era corteza de un árbol que le llaman mazahumoro. Y pues tener el cabello largo, la creencia, o decían nuestros abuelos que ahí venía la sabiduría, el conocimiento, la energía, la conexión y la comunicación con la naturaleza. ¿Y actualmente se usa el traje de corteza ya no? No, porque, bueno, hazte cuenta que cuando nuestros abuelos anteriores quitaban la corteza de un árbol y empezaban a hacer su ropa tradicional, pero pasando los años nuestros abuelos se dan cuenta de que al quitar toda la corteza de un árbol llegaban a matar un árbol. Entonces de ahí los abuelos dijeron, estamos haciendo mal. A pesar de ello, Víctor Chambor aseguró que la comunidad maya lacandona ha venido en ascenso y ejemplificó cómo se distribuyen. Nosotros en mi comunidad, solo Lacanjá tendrá como 500 habitantes, contando con otros barrios que es Crucero Bonampac, Betel, San Javier, entre 1.200 habitantes, solo en esa parte de Lacanjá, San Javier, y luego hay otros compañeros grupos que están en Najá, Metzaboc y Ojo de Aguachanquín, habríamos en total unos 1.500 aproximadamente. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias!